Estaba navegando en Amazon y me sorprendieron con un descuento que realmente no se puede dejar pasar. La LG OLED TV EVO de 48 pulgadas se encuentra en una super oferta con un 35% de descuento, bajando su precio de lista de $26,999 a solo $17,499. Sí, no estoy bromeando, esta es realmente una oportunidad muy buena para hacerte de un televisor buenísimo, impresionante, un gran Smart TV a un gran precio. Pero, ¿qué tiene de especial esta tele? La pantalla OLED de 4K y una frecuencia de actualización de 120 Hz prometen una experiencia visual de calidad superior. Además, el procesador A9 Generación 5 AI de LG mejora tanto la profundidad de los objetos en pantalla como la viveza de los colores, dando lugar a imágenes pues realmente nítidas, vibrantes y realistas. En cuanto a las características destacadas del televisor, tenemos los pixeles autoiluminados que, junto con el potenciador de brillo, brindan hasta un 20% más de luminosidad, haciendo las imágenes más nítidas. Sumado a esto, el procesador A9 Generación 5 de LG mejora la profundidad y viveza de los colores en la escena. En cuanto al sonido, este no se queda atrás, ya que el mismo procesador A9 convierte el audio de dos canales en un sonido virtual de 7.1.2 canales. Así, no solo verás tu contenido favorito, sino que lo vivirás de una manera increíblemente inmersiva. Entonces, pues bueno, ¿qué estás esperando? Si te interesa esta oferta, actúa rápido. Voy a dejarte el link directo a Amazon en mis redes sociales y en este video aquí en YouTube, en la parte baja, para que no te pierdas esta oportunidad. ¿Cómo ves? ¿Te parece buena esta oferta? Déjame ahí tu respuesta, en los comentarios. ¡GIGS y GARDETS!